¡Bienvenidos a este tercer capítulo! De este podcast, Kairos Mi Casa. Ustedes saben, estamos celebrando 30 años de la fidelidad y de la gracia de Dios en medio nuestro. Así que para este tercer capítulo hemos invitado a dos amigos súper amados y queridos para nosotros. Han sido parte de esta casa y lo son a la distancia. Y quiero que podamos presentar a JP y Andrea desde Santa Cruz. Les damos la bienvenida. Hola querido Johnny. Hola familia, ¿cómo están? Qué lindo saludarlos desde acá, desde Santa Cruz y a través de la tecnología Unidos y Conectados. Estamos felices de poder ser parte de este podcast y de poder compartir un poco de lo que ha sido nuestra historia como Kairos. Bueno, en nuestro anterior capítulo habíamos tenido aquí con nosotros a nuestra querida Carmencita y hemos tenido un capítulo recordando la memoria de nuestro querido Mauricio. Ha sido un tiempo especial, ¿no? Y con ustedes hoy lo que queremos hacer es también recordar un poco de todo lo que ha sido su presencia en medio nuestro en varios años. Y quisiera comenzar contigo, Andreita. O sea, desde que, bueno, tú eres parte de Kairos desde un principio, ¿verdad? Así que comentanos un poco cómo ha sido todo ese caminar en medio nuestro acá. Creo que todos estos años, desde que yo he sido parte, como podíamos charlar, ¿no? Desde ser niña, ¿no? Y ver a Dios obrar todos estos años ha sido algo muy especial. Hemos visto generaciones pasar por la casa y ver personas creer y servir al Señor con todo su corazón. Y ese siempre ha sido, creo que, parte de nuestra esencia, ¿no? Ser siempre una generación apasionada, ser personas que cultivamos y trabajamos por el reino. Creemos que en lo que estamos invirtiendo realmente vale la pena. Y eso es lo que yo he podido ir evidenciando a través de todos estos años. Como tú dices, es increíble. Estamos cumpliendo 30 años como casa, como iglesia. Y es tan especial poder ver la fidelidad de Dios a través de todos estos años. Así es, así es, ¿verdad? JP, tú, yo me acuerdo que llegaste a una reunión de esas que teníamos. No sé si era un ensayo de alabanza. Algo estábamos haciendo aquí en Verolandia el año 2000, 2001. Ya, y cuéntanos cómo llegaste tú y qué es aquello que te quiso quedar en medio nuestro. Ok, bueno, a ver, recordando un poquito, el 2001 hubo una conferencia que se llamó Generación de Fuego. Y me acuerdo que fue en esa, en esa, en esa, en esa conferencia Generación de Fuego donde yo los conocí, ¿no? De hecho, fue la primera vez que vi a Andrea y desde el primer día que la vi me acuerdo que me gustó. Y fue súper lindo verla porque me acuerdo que ella entré con un grupo de chicos. Ella estaba con una polera amarilla y ella estaba con un grupo de danza. Y yo decía, qué increíble, ¿quién es esta chica? ¿Quiénes son estos chicos que se los veía con mucha gracia? Me acuerdo, danzando ahí en una, en una, y dirigiendo la alabanza, me acuerdo, en un, en una de las reuniones. Y bueno, por la gracia de Dios, al final del, del evento pudimos ir conectando con, con, con los chicos de Kairos. Yo asistí a otra comunidad en esa época, a otra iglesia y, bueno, otra congregación, ¿no? Porque iglesias somos todos, ¿no? Pero otra congregación. Y me acuerdo que para el final de, de la conferencia también lo conocí al Mauri, algunas personas más de Kairos. Y, y me acuerdo que al final de la conferencia Andrea oró por mí y conectamos, era, la última predica era Marco Sweet, me acuerdo, era en el Coliseo. Y ahí el Mauri también y Andrea me dijeron, venganos a visitar cuando quieran, estamos en Kairos, en la zona sur y qué sé yo. Y nos cayeron súper bien, así que lo que, lo que hicimos fue con una amiga que, que es Kari, dijimos, vamos a visitarlos a los de Kairos. Y fue muy especial porque el día que yo fui a visitar a, a, a Kairos y me acuerdo que bajé por las gradas de lo que era en esa época Berolandia. Cuando bajé las gradas para entrar al salón, escuché una voz que me, que, que, que me hablaba al corazón que me dijo, este es tu lugar, ¿no? Y luego cuando entré y la vi a Andrea ahí, me acuerdo que estaban con los de la alabanza, el avión, el Pipo estaba en la alabanza en esa época. Habían muchos jovencitos en la alabanza y, y claro, yo, yo escuchaba que sonaba, pero como que dije, creo que aquí podría ser mi aporte. Y dije, este es mi lugar, ¿no? Cuando vi la alabanza, la vi a Andrea y vi, y vi ahí dije, creo que este es mi lugar. Y ahí empezó ese viaje, ¿no? Ese viaje de escuchar a Dios. Y me acuerdo muy claramente que para ese carnaval, que era el carnaval del 2001, no sé cómo el Mauri me dice, che, ¿por qué no te vienes con nosotros a Arica? Y, 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 y yo, la verdad que había estado en un momento complicado en mi vida. Y así que oré y le dije, bueno, señor, si tú quieres abrir las puertas, si quieres que yo vaya. Y realmente el señor abrió las puertas. Y me acuerdo que las puertas que abrió fue incluso que yo viaje con Maco y Jackie en su auto porque tenía que ir en bus, pero no sé qué pasó. Acaba yendo en auto y una de las señales que yo le pedí al señor era que yo viaje en auto, no en flota. Así que en esas cosas el señor fue súper bueno y, y fue muy interesante porque en esa, en ese, en ese, en esa vez que, que ya había visitado Cairos un par de veces y el señor había puesto en mi corazón moverme. Yo me acuerdo que oraba y que el señor me diga si me tenía que cambiar de Congre. Igual ya fue lindo conocerlo al Mauri, al Maco, a Jackie, a Andrea conocer más. Entonces fue súper lindo eso y me acuerdo que saliendo Dios no me habló nada en Arica y después de la vacación volví y me acuerdo que tenía unos cuantos pesos. Me compré un cassette, o sea, para que se den cuenta las prédicas, las vendían en cassette. Me compré un cassette en Arica y dije, bueno, señor, no me has hablado. Háblame si me tengo que cambiar de Congre. Háblame y me acuerdo que cuando llegué a mi casa y me puse a escuchar el cassette días después o semanas después. En la prédica que me compro, el predicador que hablaba, hablaba sobre las águilas y en media prédica dice porque las águilas van y se renuevan y se sacan el pico y toda la prédica esa sobre cómo las águilas se renovaban. Dice y en el Cairos de Dios ellas vuelven a sacar su plumaje. Y cuando dijeron el Cairos de Dios para mí fue la confirmación y ahí empecé mi proceso de hablar con los pastores de la otra iglesia para cambiarme a Cairos. Así que fue un viaje muy interesante, no? Y la verdad que creo que fue muy lindo el señor porque me habló sobre irme a Cairos para que yo crezca y sea un hombre de fe. Y creo que a lo largo de los años es lo que Dios ha hecho en mi vida y lo que he hecho a través de Cairos en mi vida. Así que así la mejor decisión que pude tomar fue esa, no? Buenísimo, qué lindo escuchar eso JP y recordar cómo yo me acuerdo perfectamente ese día que tú llegaste a la reunión bajando las gradas, viendo y viéndote llegar, digamos, no? Junto con con Cari, no? Qué lindo eso y cómo realmente el Dios te Dios te trajo a medio nuestro para estar plantado, no? Ah, y hemos hecho tantas cosas, verdad? Tantas cosas el señor nos ha permitido hacer locuras, cosas así que con Carmen en el segundo capítulo recordábamos tantas cosas que habíamos hecho con el Mauri, porque el Mauri era alguien muy único, singular, verdad? De su manera de adorar, de ministrar, de predicar, verdad? De hacer las cosas. Les pregunto qué, qué podrían recordar del Mauri? Yo sé que había muchas cosas, pero algunas cosas que cada uno pueda recordar de parte del Mauri. Creo que algunas de las cosas que vienen a mi corazón ahora y son las cosas que el otro día justo estaba en el cuarto de oración aquí en Santa Cruz y venía simplemente esta imagen a mi cabeza de cómo él adoraba, no? Justo pusimos algunas adoraciones de Marcos Witt y me acuerdo que había esta canción que era Amante de ti, Señor, que era de sus favoritas, no? Y verlo ahí al Mauri ministrando, orando y adorando era la imagen que siempre he tenido en mi corazón, no? Un hombre apasionado por la presencia de Dios, un hombre que siempre lo dio todo, no? Y sus palabras para mí eran siempre Andy, no te conformes, no? Andy, métele con todo, no nos vamos a cansar de dar todo lo que tenemos. Nuestra pasión es para Jesús, no? Me acuerdo que el Mauri era un hombre que sabía cómo, cómo inspirarte, no? Era un hombre que inspiraba hacia la visión, hacia los propósitos del Señor. Así que creo que eso destaco del Mauri, no? Y también su corazón abierto, su corazón misericordioso, su corazón de gracia, no? Y claro, el Mauri luego me decía, no? Cuando llegaste vos me sacaste de la dirección del alabanza. Ha sido un chiste, pero... Y también algo que disfrutaba harto eran sus prédicas, no? Un hombre que tenía tanta gracia al compartir la palabra. Y cuando él hablaba y, como decía el JP, inspiraba, pero también yo veía cómo el Espíritu Santo se movía, no? Y creo que una de las cosas que nos llevó a vivir, para mí, creo que en un tiempo nosotros hemos vivido un avivamiento dentro de la iglesia. Y un despertar en los jóvenes y niños al principio, pero en toda la iglesia, que realmente yo creo que sacudió, no? Nuestras vidas, sacudió hasta nuestra ciudad en muchos sentidos. Y creo que fue por también ese corazón que él tenía, no? De siempre anhelar más, de siempre buscar y un corazón por un avivamiento. Así que creo que esa es otra de las cosas que él siempre nos ha llevado a creer, no? Y a creer en la palabra de Julio César Rival, no? Y a ser inspirados porque ver que nuestra nación sea impactada por el poder del evangelio y el reino de Dios. Y en torno a eso, JP, bueno, verdad que desde que tú llegaste, no? Tú tenías todo el deseo y la intención y muchas veces te veíamos rondando la tarima, los micrófonos, porque en un principio, obviamente tú no eras parte de la alabanza. Y cuando terminaba el ensayo de la alabanza, tú agarrabas el micrófono y cantabas un poquito, no? No, creo que siempre tu corazón ha habido esa disposición, verdad? Ese anhelo y obviamente en el tiempo has llegado a liderar la alabanza. Qué es lo que Dios ha hecho en medio nuestro en esos años, JP, a través de tu vida también liderando el equipo de la alabanza? Bueno, me acuerdo que cuando yo llegué, la que estaba al frente del equipo de la alabanza era la gordita, no? Y en esa época, me acuerdo ya desde esa época, quisieron grabar un disco que se grabó con canciones de todas las canciones de Jesús como el amado, no? Y habían unas canciones que grabamos con el esposo de la gordita que era productor y eran Cuán bello eres, amado mío, a algunas canciones más de ahí, me acuerdo que tradujimos. Y fue toda esa temporada que el Señor usó mucho al Mauri también para todo este movimiento de intimidad y ese aumento de oración que se levantó en la iglesia y luego se convirtió en la casa de oración y todo el movimiento de intimidad que hemos conocido y que creo que todos hemos sido marcados por eso. Y creo que esa ha sido una también de las cosas que ha sellado el Señor en la iglesia, no? Obviamente lo usó al Mauri y creo que probablemente tú fuiste con el Mauri también a la conferencia. Creo que ahí fue donde fueron a México y ahí conectaron con todo el movimiento de intimidad, bueno, etcétera, etcétera. Así que increíble. Pero bueno, yo llegué, me acuerdo a la congre y claro, mi corazón era estar en la alabanza y ves que había oportunidad y como a mí se están amigos de Macu y Jackie, qué sé yo. Así que yo me acuerdo que le ponía mi carita a la Jackie, que cuando terminaba de cantar y ella se salía a ministrar, yo ponía mi carita de puedo cantar y la Jackie decía ya y yo me metía y me metía a cantar. La vez que había micrófono abierto, me metía y me acuerdo que los de la alabanza me miraban como qué le pasa a este tipo. Yo no sabía cómo funcionaba el procedimiento, pues tampoco en esa época de cómo, cómo funcionaba, que tenías que hacer una decisión. Yo cantaba bien nomás y así que me metía a cantar lo que podía, no? Y luego empezó el proceso de ir aprendiendo y me acuerdo que empezamos a ir a una sala de ensayos que era el boogie boogie que estaba, me acuerdo, en el centro y íbamos a los ensayos. Me acuerdo, era un chiste y ya más o menos para fue un proceso muy interesante porque cuando yo fui a Cairo, es el señor me habló que iba a redimir mi tiempo y que se iban a acelerar los tiempos. Y de hecho, me acuerdo que pasé clases para abrir una una casa iglesia o una célula en esa época y pude abrir mi célula después de casi seis meses de pasar unos cursos intensivos o no sé cuántos meses. Y obviamente en ese proceso también fui metiéndome en el equipo de la alabanza y apoyar. Y me acuerdo que quise hacer sonido, así acoplar la data, la consola. O sea, todo lo que pude, lo que podía ayudar me metía, no? Y algo que me acuerdo que dentro de lo que empieza a suceder en medio de la alabanza y con esto que el JP estaba comentando con respecto a lo que del tema de la intimidad, es que el señor nos empieza a llevar a experimentar, no? Un anhelo por su presencia y ahí es donde empezaron a componer muchas canciones que tenían que ver también con el paradigma nupcial, no? Y creo que eso ha sido algo que también atrajo un impacto súper fuerte de medio de nuestra generación, porque había este anhelo por ver al novio, no? Sí, no? Y me acuerdo que también en esa época aparecieron muchas de las canciones de Gilson y que nos gustaron mucho, que las escuchamos también de los chicos de Arica, de Chile, del Pastor Guillermo. Me acuerdo que nos mostraron unos DVDs y ahí empezamos a traducir muchas canciones y ahí fue donde comenzó un poco este de esta alabanza súper poderosa que el señor nos dio. Y considerando obviamente que el Jossi, me acuerdo, en esa época tenía 14 años, el Omarcito era un niño de 10 años, el Vladi igual era un chico de 16, 17 años. Creo que yo era de los mayores en el equipo en esa época. Y nos ha tocado, me acuerdo, los paos que estuvieron un tiempo y luego se fueron. Pero yo me acuerdo que empecé a tocar con Sebastián y Cecilita, que tenían 11 años. Ellos eran los bateristas de la iglesia, no? Así que ha sido un proceso de ver crecer a las generaciones y ya para el año, año y medio, me acuerdo que me tocó estar al frente del equipo de alabanza y ahí empezó ese proceso de crecer hermoso y fueron años, no? Que el señor fue haciendo y enseñándonos y capacitándonos. Y me acuerdo que fue tan hermoso que creo que no me acuerdo cuántos años pasaron, pero yo calculo que unos unos 6, 7 años y me acuerdo que en otra generación de fuego nos invitaron a nosotros a ministrar. Así que después de casi 6 o 7 años que me acuerdo más o menos, yo estaba en esa generación de fuego conociendo a los de Kairos y 7 años después estaba cumpliendo la palabra que el señor iba a restaurar el tiempo. Y estábamos nosotros ministrando en generación de fuego con el equipo de alabanza, no? Así que fue muy hermoso ver eso que hizo el señor y obviamente en ese proceso crecieron los chicos, creció el ministerio y me acuerdo que nunca fue nuestro anhelo a hacer música o discos. Si teníamos un deseo por adorar a Dios y aprendimos eso, no? En la casa de oración aprendimos eso del Mauri, de las canciones que cantábamos, del espíritu de adoración que había en la iglesia, no? Y nuestro deseo más profundo siempre fue que Jesús se ha exaltado, no? Y que nuestras canciones realmente adoren a Dios. No me acuerdo canciones de que por temporadas como tal como soy, que tal como soy señor sin nada más, no? Luego me acuerdo que también vos, Johnny Sao, en los, cuando eras el pastor de jóvenes también, me acuerdo de esos tiempos que tenemos de adoración. Así que realmente tenemos una casa marcada por la adoración y me acuerdo que después llegaron los años 2009, 2010, bueno, incluso antes 2008, creo. Y por ahí hicimos un congreso que se llamó Generación Radical y me acuerdo que ahí sacamos unas canciones y al final terminaron siendo grabadas y de hecho tenemos un disco ahí que está por ahí que se llamó Generación Radical. Luego, el 2010 ya preparamos un poco mejor y hicimos un siguiente disco que fue El Hielo Fuego, me acuerdo. Y me acuerdo que teníamos nombres así interesantes. Me acuerdo que el Melo también vino y nos dijo, no, no, póngale Hielo Fuego, algo así a su congreso, no le pongan. Y cosas así que hemos experimentado y obviamente siempre había esa característica de amar y buscar la presencia de Dios en todo lo que hacíamos, ¿no? Y obviamente ya el 2015, a través de este proceso largo de ir viendo y creciendo con los chicos, es que grabamos ya el disco uno y con todas nuestras composiciones, ¿no? Así que de empezar a hacer covers y cantar canciones de otros, que fue una bendición. Hay canciones que me acuerdo que nos marcaron un montón. Así que te acuerdas de Sí, Señor, Sí, Señor, Sí, Señor. Y bueno, tantas canciones que para mí han sido himnos a lo largo de estos años con los que Dios nos ha bendecido, nos ha llevado a su presencia. Creo que somos una casa de la presencia de Dios. Si algo está sellado en nuestra comunidad y en nuestros corazones, es ser una comunidad que se deleite en adorar a Dios y ama la presencia de Dios y su manifestación por medio de la adoración. Y ahí grabamos ese disco que salió el 2015. Y bueno, y de ahí en adelante, el Josi también el Señor lo levantó para componer muchas canciones. Y bueno, hasta el día de hoy, que cuando nos vinimos a Santa Cruz a abrir la iglesia acá, pues sí, el Josi se quedó al frente del ministerio. Y de ahí hasta ahora, pues el Josi estaba haciendo un trabajo extraordinario ahí en la casa, en La Paz. Y bueno, creo que tenemos mucho que hablar respecto a los altares de adoración y todas las cosas que el Señor nos ha permitido hacer. Pero en todos estos años. Y también lo que hemos adorado, Johnny Sao, en el Medio Oriente y donde el Señor nos ha llevado con el Mauri a Europa, a Londres, siempre iba con mi guitarra a todas partes. Así que realmente si por algo soy agradecido es que en nuestra casa he aprendido a adorar, me he transformado en un adorador y creo que no hay nada más precioso que eso, ¿no? Creo que ese ha sido uno de los regalos más grandes que he podido recibir de parte de Dios en medio de nuestra comunidad, ¿no? Dirigir la alabanza y cómo eso ha marcado mi vida para siempre, ¿no? A través de todo el legado de adoración que había en Caio. Y es evidente, en todos estos años el Señor ha ido despertando algo muy profundo, primero en intimidad, ¿no? En una pasión por el Señor y eso se ha hecho visible a través de nuestro estilo de adoración, ¿no? Que es algo que ha marcado también, primero en medio nuestro y que de alguna manera hemos podido bendecir a otras iglesias en nuestro país y fuera de nuestro país. Algo que era muy, muy, muy de ese entonces eran los Cairovics. ¿Se acuerdan los Cairovics? Eso quería decir, eso quería decir porque algo que para mí ha sido clave, aparte de poder dirigir la alabanza, es que abajo, en la primera fila estaba la Andrea, ¿no? Dirigiendo con los muchos jóvenes la danza, ¿no? Y yo creo que eso ha sido para mí como muy inspirador en muchos momentos de ver que había una respuesta también de la comunidad a lo que estábamos haciendo y era sentirte como en un equipo, ¿no? Y creo que eso ha sido, ¿no? Como tú decías, ¿no? Esa combinación de adoración, danza y oración y todo lo que el Señor ha hecho que ha sido maravilloso, ¿no? Sí. Con los Cairovics. Exactamente, exactamente. Sí, sí. Y con los jóvenes también, Andrea, ¿verdad? O sea, yo creo que algo que Dios ha ido a hecho a través de tu vida, en su momento con los adolescentes, el 94 cuando comenzó la iglesia, estaba yo, Alvarito, Torres, Francisco, habían otros jóvenes, era un grupo pequeño, pero cuando bajamos acá a la zona sur, el 2000, ¿no? Yo que había sido pastor de Villa San Antonio, pues llegué a ser el pastor de jóvenes, ¿no? Y yo era el pastor de ustedes, ¿se acuerdan? Ustedes eran parte de mi grupo de discipulado, más otros más que estaban con nosotros, ¿no? Y ahí se fue levantando como renovando un nuevo grupo a partir de los adolescentes que tú, Andrea, digamos, fuiste también liderando, pastoreando de alguna manera, ¿no? O sea, una marca importante en nosotros los jóvenes. Exactamente. Y empezó a mover muy especial, ¿no? Como con el tema, como dice el Javi, por un lado la adoración, la danza. El Señor nos dio la capacidad de poder expresar nuestra adoración y nuestro amor a Dios a través también de la danza, ¿no? Y como decías tú, Johnny, los niños, los jóvenes. La fuerza, como dice la palabra, ¿no? De los jóvenes. Ha sido algo que el Señor ha usado y ha sido muy característico nuestro. En ese tiempo, me acuerdo que hemos tenido lo que yo decía antes, ¿no? La visitación del Espíritu Santo, ¿no? Y hemos podido experimentar ver a Dios moverse en medio de nosotros en una manera poderosa. Íbamos a los retiros y el Señor se derramaba. Me acuerdo que con los jóvenes nos juntábamos a jugar, a disfrutar de estar juntos y en medio de lo que nos juntábamos empezábamos a orar, a adorar a Dios porque había una necesidad, había un anhelo, había esta hambre por el Espíritu Santo, por conocer más de Él y cada vez que lo hacíamos el Señor se derramaba y empezaba a ver una manifestación de Dios tan fuerte, ¿no? Que hasta a ratos los padres tenían que venir a ayudarnos en medio de lo que estaba sucediendo y ellos mismos también terminaban siendo impactados por lo que el Señor iba haciendo. Veíamos a niños, a adolescentes, como decías tú, Johnny, a jóvenes y familias, ¿no? Porque ahí los padres también iban entrando y veíamos ahí a toda nuestra comunidad siendo impactada por lo que Dios iba haciendo, ¿no? Y éramos, como tú dices, caracterizados por la pasión en la danza, en la adoración, en ser extremos en todo lo que hagamos. Cuando salíamos también afuera donde podíamos ir, nuestro anhelo era ver a Dios tomando lugar y que su presencia irrumpa donde estemos. Totalmente, totalmente, ¿no? O sea, realmente el Señor nos ha permitido vivir por tantos procesos, construyendo, edificando nuestra identidad, ¿no? Sumando, ¿no? Intimidad, las misiones, ¿no? Y todo lo que hoy estamos haciendo, ¿no? ¿Qué cosas, qué anécdotas podríamos recordar de tantas cosas que hemos hecho en todos estos años, no? El otro, bueno, recordamos con Carmencita sobre cosas que el Mauri era, digamos, ¿no? Pero, ¿qué anécdotas podemos recordar de todos estos 30 años? No sé, JP, Andrea, no sé si algo les viene a la mente. Hay algo que me acuerdo yo. Estábamos en uno de los congresos y estábamos adorando con todos y era un momento tan intenso ahí donde estamos ahorita en nuestra casa, ahí en Verolandia, el ex Verolandia, ¿no? Como le decíamos nosotros. Y me acuerdo que estábamos ahí ministrando y adorando y empezamos, ¿no? Con los con los trimbeis, con la percusión a tocar y empezamos a empezar a adorar y empezamos a dar vueltas dentro del salón con los jóvenes en medio de la adoración. Mientras estábamos dando vueltas, simplemente empezó a surgir en nuestro corazón el salir a las calles y empezar a expresar esto públicamente. Entonces, me acuerdo que nos salimos y empezamos y toda la gente no sabía dónde nos estábamos viendo, ¿no? Y empezamos, salimos ahí desde ahí cota a cota, desde la 25 y nos fuimos hacia la 21 en la calle y todos gritaban y adoraban, ¿no? Me acuerdo que había esta frase que gritábamos y decía, su nombre es Jesucristo, la majestad es de él, no pararemos nunca, nunca, de proclamar que él es el rey. Lo tengo tan claro, ¿no? Y ahorita simplemente viene este recuerdo a mi corazón tan fuerte, ¿no? Y eso es lo que era nuestra casa. Éramos, para mí, extremos, ¿no? Nos gustaba realmente ser obedientes porque eran obedientes a lo que el Espíritu Santo nos estaba moviendo en ese momento. No sé si tú tienes otra negrota. Sí, yo me acuerdo que también una palabra que creo que nos define es pioneros y me acuerdo de los cultos que también llegó el medio a revolucionar y los cultos que hicimos de punks y que íbamos pintados a la iglesia. Yo creo que nadie se imaginaba que estábamos siendo una congre, pero éramos todos cristianos y todos vestidos de pan porque se le ocurrió, pero me acuerdo que era una bendición. Otra de las cosas que quiero recordar es que también a través de esta visión de intimidad y adoración que siempre hubo en la casa. Fuimos aquellos que comenzamos el movimiento del día, ¿no? En la nación, junto con Erlan, Pablo y me acuerdo que fuimos los primeros, ¿no? Y ese corazón que había de unidad, ese corazón por la adoración y también como ese movimiento fue creciendo a lo largo de los años y sigue hasta el día de hoy, sigue habiendo este movimiento de que busca adorar, darle la adoración al Señor, ¿no? Pero obviamente tantas anécdotas. Me acuerdo una especial con el Mauri que nos quedamos, me acuerdo que terminó la reunión y seguíamos adorando y seguíamos adorando y nadie se iba y me acuerdo que ya cuando ya ni los músicos podían adorar, me acuerdo del Mauri tirado en la loseta de, bueno, en la alfombra de Verolandia y nos quedamos creo hasta las 3 de la tarde, pero nadie se quería ir. Y bueno, qué sé yo, me acuerdo también de la anécdota esa vez que estábamos en el COE y que una paloma apareció en medio de la reunión, o sea, fue impresionante, ¿no? Y fue para mí una señal increíble del Espíritu Santo en medio nuestro. Obviamente, no hubo el hermano que dijo, ucha, ¿por qué meten palomas, no? ¿Por qué tienen que hacer show? Como si hubieras metido nosotros la paloma, pero hemos vivido cosas realmente muy sobrenaturales, hermosas en medio de todos estos años de caminar, ¿no? Algo que también para mí viene a memoria era las veces que hemos empezado a viajar con el grupo de jóvenes y fuimos a Cochabamba porque Dios estaba despertando algo también allá, ¿no? Ellos vinieron primero a nuestra iglesia porque escucharon del mover que estaba viendo y después de que ellos vinieron a un culto de jóvenes dentro de nuestra casa, también nos invitaron y también fuimos allá, ¿no? Y las veces que hemos podido compartir con otras iglesias, ¿no? Y cómo íbamos listos para administrar al Señor y en esos viajes también me acuerdo, ¿no? ¿Te acuerdas, Johnny, de los viajes en bus donde metíamos a todos y simplemente decíamos, ok, Señor, vamos a ver qué tienes tú para nosotros, ¿no? Y ir y también estar, ¿no? Con otras comunidades, otras congregaciones dentro de nuestra nación y eso ha sido encendernos los unos a los otros. Así que ha sido un tiempo también hermoso y lleno así de gracia, ¿no? Eso creo que es otra de las cosas que también viene a mi memoria. Los campamentos de jóvenes, piros, o sea, ¿qué te podemos decir? Hemos, hemos, hemos sido parte de realmente. Los viajes, ¿no? De tantas cosas que el Señor ha hecho en medio nuestro, ¿no? Todos los viajes que el Melo ha ido inspirando, ¿no? En misiones y todo eso. Sí, sí, son, son varias cosas que realmente el Señor nos ha, nos ha llevado a hacer en estos años, ¿no? Es impresionante. Y cuando tú hablas de viajes, yo me acuerdo de un viaje que hicimos, te vas a acordar, Andrea, a Mauricio lo invitaron a un tipo conferencia, algo así, en Antofagasta, ¿ya? Y era como un retiro en la playa, ¿ya? Estabas tú, estaba, fue la Diana, la Wendy Merubia, la Katy, fui al Alvarito Eguino, estaba yo también, ¿no? Y el Mauri, creo que éramos todos ellos y todo se realizó ahí en la playa, así, primera vez que yo acampaba en carpa, en la playa, así, todo un tema eso. Y el sábado en la tarde, creo, hubo libre, porque todo el rato estuvimos en la playa, playa, playas, reuniones, prédicas, todo eso. Y no sé, ¿a quién se le ocurrió? Vayamos al centro de la ciudad de Antofagasta, a los malls, así, a las tiendas, ¿no? Así que yo fui con ustedes cuatro, no sé si Álvaro fue, no me acuerdo. Ya digo, bueno, vamos, así que llegamos a una calle donde habían varias tiendas, de estas que hay allá en Chile, en Antofagasta, y ustedes entraron y comenzaron ir piso por piso, así, buscando las cosas, entrando, digamos, y el Mauri nos ha dicho, ya, pero van a volver a cierta hora. Y yo dije, no, pues ya tenemos que volver. Chicas, ¿dónde están? Digamos, ¿no? Y estaban por todo el edificio, era un mall como de tres pisos, ¿no? Y yo detrás de ustedes, a ver, chicas, ya. Y creo que no compraron nada, pero se probaron varias cosas, ¿no? Primera vez que iba de compras, bueno, no estábamos compras, pero habíamos ido a ver, ¿no? Con cuatro chicas, con cuatro mujeres, ¿no? Y agarraba una, le decía, ya, mira, Wendy, ven aquí a la puerta, porque aquí me esperas y nos vamos. Así que agarraba, encontraba a la Diana o a ti, iba a la puerta y no había la Wendy. Se había vuelto a entrar al mall para probarse otras cosas, pero no habían comprado nada. Así que yo dije, no, saben que por último se quedan, digamos, ¿no? Bueno, al final llegamos de vuelta al campamento, ¿no? Pero hablando de los viajes y así cosas tan tremendas que Dios nos ha permitido vivir, ¿no? Impresionante. Realmente hay, o sea, necesitaríamos muchos capítulos de este podcast para poder relatar y ver la fidelidad de Dios sobre nosotros. Aún en medio de todas esas cosas tan graciosas que nos han pasado, ¿verdad? ¿Qué podríamos pensar que viene más adelante? Ustedes están pastoreando Cairo, Santa Cruz, Dios los ha llevado allá. Estamos viendo que la iglesia está creciendo. ¿Qué vemos para la iglesia, para Cairo o para la iglesia de nuestro país? ¿Qué hay en el corazón de ustedes, chicos? Mira, creo que una de las cosas que podemos nosotros ver, y esto es un mensaje que el Señor puso en nuestro corazón ya son años, ¿no? Y creo que es bueno siempre tenerlo presente porque creo que es para lo que viene, ¿no? El Señor nos llamó a preparar el camino para su regreso. Una de las cosas que creo que es un mensaje claro para este tiempo es eso, Maranata, ¿no? Creer y ser de aquellos que podemos ir anticipando con nuestras vidas, ¿no? Con nuestro diario vivir, ser aquellos que van creyendo y preparando eso. Esto lo hemos ido evidenciando a través de los años. Este mensaje no es un mensaje que ahora nosotros hemos recibido como casa, sino este es un mensaje que ya son años de años de irlo proclamando, de ir escuchando, y de también ir preparando a esta generación, a los que estamos aquí, niños, jóvenes, adultos, hombres, mujeres, ancianos, todos, para que podamos ser de aquellos precursores para su regreso. No sé si tú quieres seguir aportando a esto. Sí, simplemente, como decía el André, creemos en una iglesia multigeneracional que ama el regreso de Jesús, que se está preparando porque los últimos días no van a ser sencillos y tenemos que estar listos, preparados, como dice la palabra, velando, orando y estando atentos, ¿no? Jesús dice en Marcos, lo que te digo a ti, les digo a todos, velad, estén atentos, ¿no? Y creo que el llamado que tenemos como iglesia es esta voz profética de despertar. Creo que de todas las maneras Piros se trata de eso. Piros, siempre el corazón de Piros fue preparar el camino del Señor, ser la generación de Juan el Bautista, que así como Juan preparó la primera venida del Señor, esta generación iba a preparar. Dios nos ha hablado sobre una generación sin rostro, una generación que anhela que el rostro Jesús se vea. Y creo que ese ADN está no solamente en nosotros hace muchos años, pero ahora en muchas congregaciones y en muchos lugares se está hablando lo mismo y siento que es un tiempo de unidad de la iglesia en el espíritu, ¿no? No en nuestras fuerzas, pero en el espíritu. Y creo que lo que podemos decirle a qué viene, creo que vienen los tiempos más hermosos y desafiantes. Personalmente siento que es un tiempo de oportunidad que tenemos para una gran cosecha. Así que si te puedo decir algo, si Dios ha hecho grandes cosas en estos años, va a ser cosas aún mayores y tenemos que estar listos para esta gran cosecha que viene. Y yo quiero animarte a través de este podcast. Es hermoso hablar de la historia porque podemos ver la fidelidad de Dios en nuestra historia. Vemos un camino y un y un trazado de parte de Dios y creemos que la adoración, la palabra, la intimidad han sido herramientas fundamentales para todo este caminar. Todo esto que se ha desatado y hemos vivido ha sido gracias a que precursores y gente se ha despertado para mostrarnos eso. El Señor tenía mucha gracia, pero era el Espíritu Santo usando a Mauri, a Johnny, a Jackie, a los que, a los que, a Melo, a los que vinimos después y sigue usando, despertando a las generaciones. Entonces, ¿qué podemos decir? Wow, creo que arde nuestro corazón eso. Preparémonos. Maranata, el Señor está viniendo. Así que creo que eso es emocionante y creo que tenemos que estar listos y preparados, ¿no? Totalmente, ¿no? Totalmente. La palabra dice que la gloria de la iglesia postrera será mayor, ¿no? Y yo creo que en eso estamos, ¿no? Coincidimos en el hecho de que la iglesia hoy va a manifestar más del reino de Dios en nuestras ciudades, en nuestras naciones. A pesar de las circunstancias, a pesar de los pronósticos a veces negativos para nuestro país o para el mundo, hay una iglesia que va a manifestar del reino de Dios. Ustedes lo están haciendo allá en Santa Cruz, nosotros aquí, y creo que Dios está haciendo algo tremendo y poderoso en medio de su iglesia. Bueno, hemos querido tenerlos en este capítulo de este podcast Kairos Mi Casa, ¿no? Porque hay muchos de los de acá que no los han llegado a conocer, ¿no? Y creo que ha sido lindo poder escucharlos, verlos, ¿no? Y reconocer la fidelidad de Dios y saber que hay mucho más por delante. Así que quiero darles gracias, JP, Andrea, por su tiempo. Para que sepan, hemos estado casi tres horas tratando de que esta conexión funcione, ¿no? Y en lo último, más bien, gracias a Dios, ha funcionado. Gracias, gracias. JP, Andrea, por favor, si quieren darnos algunas palabras más, por favor. Simplemente estamos felices, ¿no? Celebramos todos estos años y todo lo que viene, ¿no? Hemos sido una casa donde muchos quizás que ahorita no estamos nombrando, porque esto no se trata de algunas personas, sino de una comunidad, ¿no? De hermanos, de iglesia que ha ido creyendo en el tiempo. Y es algo por lo que creemos, ¿no? Una generación sin rostro, ¿no? Que realmente lo único que quiere que se vea es a Jesucristo. Y una novia que puede estar preparada para su regreso. Así que, pucha, si hay algo que puedo decir en este tiempo es, realmente es una bendición ser parte de la visión que Dios nos ha dado como casa y seguimos creyendo y sumando a todos los que Dios llame para ser parte de esto que el Señor nos ha llamado, de esta parte del reino y de la iglesia que el Señor nos ha llamado a cumplir en este tiempo. Así que, simplemente felices y gracias, de verdad, gracias por hacernos parte. Amamos. Nosotros somos uno y Cristo está obrando en Cairos. Yo solamente puedo decir que desde el 2001 hasta el 2014 he estado ahí en Cairos La Paz. Han sido años de crecer. Así que tan agradecido por eso. Y ahora el 2024, desde el 2014 al 2024, bueno, 14 años, 24 años de mi vida, casi la mitad de los años de mi vida, acabo de cumplir 50 años, los he pasado en esta casa. Y lo único que tengo es gratitud por la fidelidad de Dios, por todo lo que me ha permitido experimentar. He crecido, he madurado en estos, en estos 30 años de Cairos. Y la verdad que no me cambiaría por nada. Es una casa maravillosa. Y si tú estás plantado en esta casa, no somos perfectos, pero hemos experimentado el poder y la gracia de Dios a lo largo de todos estos años. Y si algo hay en este corazón, es un corazón genuino que realmente está buscando con todo nuestro corazón agradar y amar a Dios con todo nuestro, con todas nuestras fuerzas y amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Así que feliz 30 años de Cairos La Paz. Somos parte y los amamos. Así que a celebrar. Súper. Gracias. Gracias. De verdad. Gracias por este tiempo, chicos. El podcast más largo por toda la preconexión que ha sido esta tarde. Así que lo hemos logrado. Qué bueno. Ya. Y para los que ven este podcast, los queremos animar a que estén atentos. Viene el cuarto capítulo donde estaremos hablando mucho más de todo lo que Dios ha estado haciendo con nosotros. Así que nos despedimos. Gracias, JP y Andrea. Nos vemos acá en agosto para nuestra celebración de 30 años. Ahí estaremos. Un abrazo. Chao.